Oye Renato, ¿qué opinas de la taja indiscriminada de los árboles genealógicos? Bueno, yo opino que ese es un asunto muy importante que hay que tratar, ya que eso es experimentos, cosas de la naturaleza. Como el otro día, quiero que sepas que yo crucé un cochino con una gallina. Espérate Renato, ¿cruzaste un cochino con una gallina? ¿Y qué salió? Huevos con tocineta. Ah, también algo muy importante Valentino, crucé una culebra con un puerco spin. A ver Renato, ¿una culebra con un puerco spin? ¿Y qué salió? Alambre de cuas. Renato, tú estás loco, ¿sabes qué? No sabe, no sabe, no sabe.